Es momento de estar informado y conocer las noticias que han acaparado la atención estos últimos días en las breves con enfoque. Rinde primer informe de actividades Javier Castellón, alcalde de Tepic. Este jueves 8 de noviembre en el Palacio Municipal Capitalino, el maestro Javier Castellón Fonseca rindió su primer informe de actividades de manera sencilla, pero cumpliendo con el mandato que la ley le marca ante los miembros del Cabildo y la ciudadanía en un acto público en el edificio del Ayuntamiento de Tepic. Informó de las obras, acciones y avances que su administración ha logrado en este primer año de trabajo. Entrega Jaime Cuevas Parque Recreativo en Fraccionamiento, Santa Fe. Con una inversión de 2.9 millones de pesos de recursos federales y municipales, el presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas Tello, inauguró el Parque Recreativo y Canchas de Usos Múltiples del Fraccionamiento Santa Fe, dentro del programa de infraestructura, vertiente de espacios públicos y participación comunitaria de la Sedatu. Gracias a todos los vecinos por confiar en este gobierno. El espacio es para niños y jóvenes, pero también para las mamás, para los padres de familia. Le quitamos este espacio a quienes no tienen nada que hacer y se lo entregamos a ustedes, a las familias. La voluntad de la Sedatu en participar junto con nosotros aquí está, para utilidad de todos, expresó. Unen esfuerzos Congreso y Gobierno para mantener apoyo a la zona norte. Para atender las demandas más sentidas de los miles de nayaritas afectados por el huracán Huila en la zona norte de la entidad, la 32ª Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad diversos acuerdos. En sesión pública ordinaria, las diputadas y diputados votaron a favor del exhorto mediante el cual se solicitan a las cámaras de diputados y senadores del Honorable Congreso de la Unión para que realicen puntos de acuerdo a efecto de que el Ejecutivo Federal instruya a los titulares de sus dependencias para que intensifiquen los esfuerzos para la mitigación inmediata de los efectos del desastre natural propuesta por el titular del Poder Ejecutivo, Antonio Echeverría García. Se demandan recursos inmediatos de las labores de limpieza, alimentación, rehabilitación de vías y carreteras y la reconstrucción de la infraestructura afectada en los municipios de Acaponeta, del Nayar, Guajicori, Rosa Morada, Ruiz, Santiago, Escuincla, Tecuala y Tuxpan. Olga Sánchez Cordero presenta iniciativa para legalizar marihuana. La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, presentó este jueves la iniciativa para legalizar el uso de la cannabis en México bajo la creación de una ley general para la regulación y control del enervante. Al exponer su iniciativa, la próxima titular de gobernación detalló que no busca liberaciones absolutas, sino consolidar libertades y derechos plenos, por lo que exponen las necesidades en el ámbito de salud y prevención de adicciones. La propuesta contempla el uso de la marihuana con fines lúdicos, médicos y comerciales, y establece una aportación de cannabis de hasta 30 gramos, sanciones penalmente a quienes comercialicen, distribuyan, donen, regalen, vendan o suministren productos a menores de edad y la posibilidad de fumar en lugares públicos. El Chapo ruega lo dejen abrazar a Emma Coronel y juez se lo niega. Joaquín El Chapo Guzmán pidió el miércoles al juez que preside su proceso, que tenga un gesto humanitario y le permita abrazar a su esposa Emma Coronel el martes próximo, cuando comience realmente el juicio en su contra. El Chapo, acusado de traficar a Estados Unidos 155 toneladas de cocaína a lo largo de un cuarto de siglo y protagonista de dos fugas de prisiones mexicanas, fue extraditado hace casi dos años y enfrenta una condena de cadena perpetua. Luego de analizar la solicitud, el juez negó el contacto con Emma Coronel. Deportistas inconformes con el Premio Nacional del Deporte 2018 El Premio Nacional del Deporte 2018 ha causado polémica entre los atletas mexicanos, quienes en redes sociales mostraron su molestia al no estar de acuerdo con los nombramientos en las diferentes categorías, en especial la de Saúl Canelo Álvarez, tras la situación que vivió el boxeador con el tema de Clembuterol. A través de su cuenta oficial de Twitter, el clavadista de altura Jonathan Paredes compartió un mensaje en el que detalla todos sus logros y lo compara con la situación del pugilista, quien estuvo suspendido por el uso de sustancias prohibidas. Por otro lado, el taekwondoín Uriel Adriano se dijo en desacuerdo con el reconocimiento a la marchista Ángela González, ya que considera al ser campeona juvenil no debería recibir el premio en el rubro de deporte no profesional. Además, la multimedallista paralímpica Vianney Trejo aseveró estar desilusionada por no recibir el premio, debido a los comentarios en contra de ella de parte de su propio gremio. Soy Juan José Álvarez y estas fueron las breves con Enfoque. Síguenos en nuestras redes sociales en www.enfoquenayarit.com y en nuestro Facebook Diagonal Enfoque Nayarit. ¡Gracias! ¡Gracias!